saludos amigos y amigas del canal de la receta del artelano y bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a hacer una receta canarias con calabacines con bubango que es como se llaman en las islas canarias al calabacín hoy hacemos potaje de bubango para nuestra receta de potaje de bubango vamos a necesitar unos bubangos de nuestro huerto o calabacines zanahorias papas unos dientecitos de ajo cebolla unos trocitos de calabaza unas pinitas de millo un poquito de tomillo sal y por supuesto como no un poquito de aceite de oliva bueno ya tenemos los ingredientes pues vamos a empezar a pelar a cortar y a lavar muy bien nuestras verduritas bueno ya tenemos nuestras verduritas cortadas hemos cortado media cebollita todo así muy pequeñito para que quepa la cuchara media cebollita un trocito de calabaza una zanahoria una piñita de millo que es una más fuerte de maíz una papita y el bubango el calabacín picadito así en dadito hemos puesto una olla al fuego un calderito con agua salada y ahora vamos a cocer todas nuestras verduritas las podemos poner todas juntas pero hay unas que se hacen antes que otras entonces vamos a poner primero las zanahorias las piñas de millo y las papas cuando pase un ratito pues le pondremos la calabaza y las cebollitas y por último el bubango ya está hirviendo el agua y ponemos la calabaza la cebolla y por último el bubango bueno hasta aquí todo normal vamos a sacar de aquí un caldito de verdura exquisito y unas verduritas cocidas estupendas que aquí pues esto lo podríamos batir después y sacar una cremita para los niños estupenda riquísima y ahora para distinguir el sabor y para potenciarlo vamos a hacer un majadito con el ajo y el tomillo y se lo vamos a incorporar aquí hay muchas variantes hay personas que le ponen en vez de tomillo o cilantro o le ponen pimentón ya eso es el gusto de cada uno este es el básico el que yo aprendí y la verdad que queda muy muy rico así que vamos a hacer ahora un majadito con un par de dientecitos de ajo tres y una ramita de tomillo venga ponemos aquí unos tres dientecitos de ajo le vamos a poner unas hojitas de tomillo este tomillo es fresco le ponemos un poquito de sal empezamos a majar muy bien le ponemos un chorroncito de aceite y se lo incorporamos a la olla y por último un chorrito de aceite de oliva tapamos y dejamos cocer entre 15-20 minutos vamos a esperar bueno pues terminado nuestro estupendo potaje de bubango potaje de calabacines habéis plantado muchos calabacines tenéis muchos calabacines y esta es una manera de comerlos que queda riquísima bueno si os gustó esta estupenda receta canaria por favor dale a deditos arriba deja tus comentarios abajo comparte este vídeo con tus amigos en las redes sociales y por favor si no has suscrito aún al canal hazlo que me haría muchísima ilusión hasta un próximo vídeo chao adiós potaje de bubango bubango o calabacines de nuestro huerto un poquito de calabaza, papa, zanahoria media cebollita y un majadito de ajo con una hojita de tomillo un poquito de sal, aceite de oliva y nos sale un potaje canario riquísimo riquísimo